¿Cómo era tu música? Hola, aquí yo les tengo a presentar una música que se llama Yo estoy Espero que les guste, es escrita por mí Y si no se mata Yo estoy Mirando la pata y el sol y el día al pasar Todo rico Sé que me Que no te he dado cuenta que estoy ocupada de mí Todo rico Sé que mereces vivir y aceptar Mi realidad Mi realidad Mi realidad Que no te he dado cuenta que estoy ocupada de mí Chao, chao, y nos vemos cualquiera en otro día Y espero que yo tenga que grabar a mi bella Ay, qué asustante, qué asustante ¡Ay, me sumé! ¡El bolso se va a caer! ¡Estoy de patines! ¡Chau!